Oye nena, que lastima que todo termino de esta manera, pero conmigo no mas, regala, goodbye Yo te juré no volverme a enamorar, mucho sufrí cuando lo hice la primera vez, entregué toda mi alma y mi corazón, a aquella bendita mujer Ay yo la amaba, yo la adoraba, y era todo en mi vida Ay yo la amaba, yo la adoraba, y era todo en mi vida Porque era la mujer que yo quería, la que me hacía soñar, la que con un beso y una sonrisa me hacía suspirar No se porque cambio ella si, si siempre así la adoré Porque era la mujer que yo quería, la que me hacía soñar, la que con un beso y una sonrisa me hacía suspirar No se porque cambio ella si, si siempre así la adoré Y poco a poco la vida me fue cambiando Dios se apiado de mi, me mando una buena mujer Y con el tiempo de la otra yo me fui olvidando Hasta el punto que hoy no la puedo ver Ay yo la amaba, yo la adoraba Y era todo en mi vida Ay yo la amaba, yo la adoraba Y ahora que la vida me ha cambiado tú quieres regresar Por favor da media vuelta y te puedes largar Contigo estaba engañado y más nunca a mi lado te quiero ver Coge tu camino mala mujer Y ahora que la vida me ha cambiado tú quieres regresar Por favor da media vuelta y te puedes largar Por favor da media vuelta y te puedes largar Contigo estaba engañado y más nunca a mi lado te quiero ver Coge tu camino mala mujer No toca a mí, sabía que la mujer era solo para ti Y ya tanto, pero tú eras así Y yo como estúpido dándote toque Pero poco a poco todo se acabó Y tú eras la joven de mi vida Enteré todo y al final de cuentas Fuiste su luna cualquiera Ahora yo lo digo sentome la vida Quítate del medio pa' afuera bandida Yo sé que tú ahora estás arrepentida Goodbye, se terminó la partida Now Mi vida es diferente Lo que pasó contigo nena fue terrible accidente Ay, yo la amaba Yo la adoraba Y era todo en mi vida Ay, yo la amaba Yo la adoraba Y era todo en mi vida Rodrigo Porque era la mujer que yo quería La que me hacía soñar La que con un beso y una sonrisa Me hacía suspirar No sé por qué cambió ella así Si siempre así la adoré Porque era la mujer que yo quería La que me hacía soñar La que con un beso y una sonrisa Me hacía suspirar No sé por qué cambió ella así Si siempre así la adoré Me hacía la Jews Yo la Willy No sé por qué ayudaba No sé por quéICO Ya que siempre así la adoré Tu encuentras however Si te custas